Bueno, la Comisión Sexta es la que estudia, tramita y debate todo lo concerniente a infraestructura, servicios públicos, carreteras, transporte, educación, cultura y creemos que los temas importantes del Cesar se tramitan en esa comisión. La Universidad Popular del Cesar, la Universidad Nacional, los problemas del SENA, la doble calzada La Paz, la Ruta del Sol, la concesión de Fenoco, el ferrocarril de Bosconia, la navegabilidad del río Magdalena, los puertos de Gamarra, de Tamalameque, que pensamos construir el problema del aeropuerto, de Valledupar, de Aguachica, Electricaribe y los servicios públicos, la represa de los besotes, en fin, creemos que todo lo grueso va a estar en la Comisión Sexta y por eso decidimos estar allí. Gracias a Dios, nuestros compañeros nos eligieron presidente para este primer periodo.